Este martes 11 de la noche en El Espejo Conozca a Yanara Guayasamín, cineasta ecuatoriana, hija del reconocido pintor y escultor Osvaldo Guayasamín Gran directora que se presenta en el 12º Festival de Cine El Espejo Yo aprendí porque mi mamita me enseñó El Espejo, todos los martes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana